Música Este año contamos con la colaboración de Turismo de Tenerife que ha sido un lanzamiento bastante potente para nosotros porque nos ha hecho que podamos tener muchísimas nacionalidades más de 60 nacionalidades con más de 3.000 participantes seguimos sumando año tras año, después de 3 años somos el evento que más incrementa en corredores y en participación tanto ciudadana como público que ha sido una afluencia el año pasado de 12.000 personas dentro de la feria Música Una de nuestras estandartes, de nuestras líderes dentro de lo que es la Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife queremos felicitarla porque está embarazada y hemos aprovechado para que venga y nos dé una charla y nos diga cómo es esa vivencia, esa nueva experiencia de una corredora de alto nivel, como puede ser Sonia y cómo puede vincularlo dentro de su deporte Ven aquí, es el mejor momento, es el mejor momento del año es un buen weather, es un sol, hay gente bonita ven aquí y rata Para mí es el sol, es magia El sol es muy bonito, en Alemania es lleno Soy corredor de montaña, pero es mi primera experiencia en asfalto a ver qué tal sale Esperemos que este año esté un poquito más relajadito Lorenzo Hay que animar a todo el mundo de Tenerife y de todo el mundo que vengan aquí a correr a participar en el Maratón de Santa Cruz de Tenerife en mi departamento de Santa Cruz de Tenerife a la clube de Tenerife por tanto elじ del templo que era tan anun Those Tian e de Tenerife en este hotel y está o відo que era la sección hips personas que se han sujet investors a tener un tema Bueno, estamos muy contentos porque desde la primera edición ya estamos en la tercera. Lo único que hemos hecho es aumentar el número de participantes. Casi 3.500 participantes en esta maratón. Para todas las ciudades que se precien, la maratón es un evento deportivo casi yo diría que obligatorio. La hacemos el mismo día que la hace la más famosa del mundo, que es Nueva York. Y la verdad que estamos muy contentos porque, aunque la ciudad está un poco paralizada, está ocupada por corredores, por runners que lo que quieren es tener pruebas de este tipo todo el año. Para hacer una tercera edición, la Maratona Internacional de Santa Cruz de Tenerife se ha superado. En nuestro entender, está siendo todo un éxito. 3.500 participantes, más de 40 nacionalidades. Una ciudad volcada con el deporte, con la iniciativa también del Vena Santa Cruz, de los domingos comerciales abiertos en la capital. Y la verdad que está siendo un éxito tanto de participación como de público. Es un maratón muy especial porque en poco más de 9 kilómetros de los kilómetros urbanos, pueden disfrutar de los mejores sitios y los más emblemáticos de la ciudad. Pueden pasar por el Parque García Sanabria, por el Museo de Almeida, por la Prosa del Príncipe en algo más de 45 minutos. A partir de ahí, disfrutar de todo el litoral de Santa Cruz de Tenerife en un recorrido absolutamente llano. A nivel de ocio, se encuentra una ciudad volcada con el deporte, un comercio abierto, una restauración con una oferta gastronómica muy alta. Y la verdad que se encuentra una ciudad volcada con la Maratona. Salí con malas sensaciones y poco a poco, a partir del kilómetro 10, pues me fui recuperando y hasta que cogí al que va primero en la Maratona y a un compañero, un italiano, que está fundado aquí en la Isla Hora. Lo cogí y al final nos jugamos la carrera en el último kilómetro y medio. Me he sentido muy bien, menos los últimos metros, que he sufrido bastante. Además, estoy debutando en lo que es la media maratón, así que no puedo estar más contenta. Hoy en la Isla de Tenerife tiene lugar la tercera Maratón Santa Cruz, una prueba que se ha ido consolidando en los últimos años, potenciando el deporte al aire libre, con estas condiciones climatológicas que tiene la isla, envidiadas en el mes de noviembre. Participantes de muchas partes del mundo, de todas las Islas Canarias, el deporte hoy reina en la Isla de Tenerife y en Santa Cruz. Bueno, la verdad que el primer paso me ha ayudado mucho un italiano y Nacho, hacer el primer paso de la media maratón, que parece que no es mentira, pero se te agradece mucho, son 21 kilómetros que te llevas del medio. Y luego nada, y luego los segundos 21 kilómetros, pues nada, a luchar y a sufrir. Muy contenta por la victoria y por correr en mi ciudad. La prueba hoy se me hizo bastante dura y ha sido un día difícil, bastante difícil para mí, pero bueno, al final puse punto honor, me hice con mi triunfo y bueno, me uno al palmarés de la primera edición que lo ganó Tere, la segunda Sonia, las tres somos compañeras de entrenamiento, a las tres nos ha entrenado el Silvio Labrador, pues muy contenta por estar junto a mis compañeras también. Una de nuestras principales características, como no, y emblema de nuestra carrera es pasar por los puntos más carismáticos, el poder disfrutar de una ciudad maravillosa y sobre todo una ciudad sin coches, un evento deportivo exclusivo y único en todos estos años en el que no tenemos coches y podemos disfrutar de nuestra ciudad con un ambiente inmejorable, un ambiente increíble como el que se ha podido vivir esta mañana.